Continuamos desde las instalaciones del Foro Aquimpech por cortesía de Atracciones Roca y Parque Móvil, la Feria Moderna de México, con diversos juegos mecánicos aquí en este foro en San Francisco, pues la máxima diversión en la máxima fiesta de Campeche, nosotros presentes gracias a Atracciones Roca y Parque Móvil por invitarnos a venir. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó ahí en Palacio Nacional que no hay pues ningún motivo para que la reforma al Poder Judicial se eche, se vote por parte de la oposición, dijo que ya es un tema constitucional, que ya se promulgó y que pues no hay una manera técnica o jurídica en que pues se venga abajo esta reforma, así lo dijo el presidente Andrés Manuel y desestimó este martes los planes por parte de la oposición para impugnar y echar abajo la reforma, le decía el Poder Judicial, que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado domingo 15 de septiembre, previo a las celebraciones por la independencia de México. Y bueno pues el mandatario afirmó así que está en su derecho, pero que para la aprobación en el Congreso y publicación de la reforma se actuó de conformidad con la Constitución, por lo que no hay fundamentos para detenerla, dijo no hay ningún fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial y no existe ningún fundamento legal. Añadió López Obrador que según el artículo 135 de la Constitución se pueden llevar a cabo reformas a esta cuando cuente con una aprobación por la mayoría calificada de ambas cámaras del Congreso, por lo que a menos que no lo hubieran tenido fue legal la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dijo, no les corresponde, no tienen facultad tan sencillo como eso, es como si yo emito como titular del Poder Ejecutivo una orden de aprehensión, dijo eso no me corresponde, eso le corresponde a un juez. Vamos a ver las palabras que dijo el presidente. Pues están en su derecho, nada más que se está actuando de conformidad con la Constitución. O sea, no hay ningún fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial, no existe ningún fundamento legal. Ojalá y los constitucionalistas dieran a conocer su punto de vista. En estos días, hoy, mañana, Diego Valadez, los del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues para que de una vez se defina si quieren un Estado de Derecho o un Estado de Chueco. Bueno, porque la Constitución establece el procedimiento, el 135 de la Constitución habla de que se pueden llevar a cabo reformas a la Constitución cuando son aprobadas por mayorías calificadas en las dos cámaras del Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas locales. Eso es lo que establece la Constitución. ¿Cuál es el fundamento para que no se pueda reformar la Constitución? Bueno, pues solamente que no hubiese mayoría calificada o que en la mayoría de las legislaturas locales se hubiese rechazado. Bueno, ahí están los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta reforma al Poder Judicial. La oposición busca desestimarla, la oposición busca echarla abajo y, bueno, pues el presidente dice que no hay manera jurídica de poderla detener. Vamos a ver qué pasa. Continúo. Gracias.